este es el nuevo pico, desgracia del devorador me habéis dicho que lo compré pero no puedo porque tengo que hacer el torneo de Travis y bueno yo lo quería mostrar para que lo vierais y es como el del oso pero de una mano y bueno, 800 pavos y bastante bien el pico no sé, si os gusta dejad un like si no os gusta chavales pues dejar lo que queráis chavales así que gente por aquí os dejo el nuevo pico y bastante chulo para mi gusto